Ah, 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 chicos, el día que lleguemos a 100.000 followers, ojo, 100.000 followers, me voy a tatuar algo relacionado a Casimo. Si me aloco, me tatúo el banner de Naji, pero es que estaría muy largo, ¿no? Casimo. Pero unas cartas, se estrenan padres, ¿no? Unas cartas aquí. Ay, tú qué, Naji, guácala, sáquese. A ver, Naji, es lo de una carta. Ok, ok, entonces la barajeo, mira, esta puede ser tu carta, esta puede ser, viene por acá, viene por acá. Y el truco viene a continuación porque era un corazón. Ah, no. Ah, no. Ah, te eructé en la cara y te valió. A ver si le eructo a Testa. Órale, calienten, chicos. Wow, 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 Testa, no es lo que tú crees, te lo juro. Testa, tengo una explicación lógica para eso. Este. Disimulemos, ¿no? Disimulemos. Ese vato juega de una temporada antes que yo. ¿No saben cómo quiero? Me encantaría esto, una bici. Miren, muchos le llaman matarismo, banda, pero yo... Yo le llamo algo. Yo le llamo pelota. ¿Verdad? ¿Cómo? No, eso no lo puedo decir aquí por Twitch. Tengo feba terrible en las cucarayas y no me dices... Ay, no sabía, Vane. No, es broma, Vane, la posibilidad de que pase eso es muy baja, es como del 95%. No, no, no. No, vas tú, Testa, 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 Testa. Ah, no, Wonka, 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 Wonka. Ok, Rex dijo que no puedo ayudar a Nashi en esa partida. No, hombre. Se dice gracias. Pablo, ¿cómo estás? Buenas, banda. Te amo. Y es un abrazo. Censuradísimo. Muchas gracias por los vitazos amorosos. Pablo, ¿cómo estás, Pablo? Y le conté a Pablo lo del chismecito. El chismecito tóxico. ¿El chismecito tóxico? Sí, 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 sí. ¿Cuál es el? No, no te puedo contar acá. Ya hablé demasiado. Este mensaje se autodestruirá en tres. Dos. Dos. Uno. Pablo, voy a intentar dormir ahora. ¿Para qué, Vane? Dormir es para gente así como Nashi. Vane Rex buena, dice Pablo. Anda Testa y Nashi por acá en el chat. Si lo quiere saludar o si quiere saludar a Pablo. Hola, Pablo. Hola, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Luego le enseñé el nuevo banner a Pablo. Y dijo, oye, no me chingues. ¿Cómo una artista te puede hacer algo así? Yo digo que te revienes tu dinero. Y así de ca... ¿Cómo te explico? Fue una obsequia. Pero sí, 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 sí. Estoy viendo si se lo vende a alguien a otro canal que se llama Jesus. Para, pues, recuperar ganancias que no invertí. A la época tan amurra. Me puedes invitar cuando te revienes tu paro. Sí, 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 claro que sí. De hecho, ya me había dicho Jesus y se me olvidó. Gente aquí, gente aquí. Gente aquí, gente allá. Ah, me quedan quitar mi kill. Te derrobo tu pistola. ¿Me dan algo si lo mato con esa pistola? Pregunta seria. No lo maten, no lo maten. Es mío, eh. Pensé que me iban a dar algo. Tomo agua. Cortesía de Reds. Ay, Dios. Play, 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 play. ¿What? ¿Dónde están? Sí, están por aquí. Ya lo vi. Yo le pregunté a Jesus si estudias algo relacionado con dibujo porque lo haces muy bien. Nachi. Este, Pablo me preguntó ayer que si estudias... O si has estudiado algo relacionado a dibujo porque te quedó bien piola el dibujo. Gente aquí, gente aquí, gente aquí afuera. En la primera vez estudié el marco. Como una escala de pintura. Ok. Y se te quedaron las cifras. Pero era pintar pintas de madera. Ah, es lo que te iba a decir. Sí, porque como tal ella ya lo hace totalmente a compu y pues ya es otro mundo. Bueno, según yo. Está hablando el que no sabe dibujar un muñeco de palitos en Garthik Fun, entonces... Sabrán cuánto vale mi comentario, ¿no? Pero bueno, me lo imagino. Ahí está el... Hola, andormir es para débiles. Así que me duermo antes de tener más miedo. No te duermas, Vane. Porque está comprobado científicamente que a lo largo de nuestra vida, Vane, nos comemos de 5 a 10 insectos. Por dormir con la bocota abierta. Así que mira, si tú te quieres arriesgar a dormirte, ahorita quiero una cuca por tu casa. Mande. Pues allá, Vane. Send me a kiss for a while. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you'll lose me. ¿Este compa qué está haciendo? Son rebots, eh. Literal. Ya. Queda uno aquí en la casa. Creo. Vamos a decir más. A ver, ayuda a testa. Ah, pirro. Oye, ¿te están no muerdes? Ah, Luis Pablo dice. Neuros, ahí está. Abrazo. Vane, ¿qué? Es broma, Vane. Solo te estoy chingando. No, no, no. Tú de verdad me metí. Si era cucaracha grande y ya la mataron, las probabilidades de que te salga otra, no. No. Son muy nada. Muy nada. Esas no son tan de... Deiren en manada. Minis, no. Tengo un pescadito. ¿Qué hace? Glup, glup. Ok. Glup, glup. Jajajaja. Chiste malo. Play, chicos, partida de marbles. Play, 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 play. Play, 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 play. Un beso, Pablo. Reza sus labios con las de Pablo. Uh, la, la. Esto se está poniendo intenso. Oigan, dejé mi escopeta. Qué idiota. A ver, si viene una escopeta por ahí, es mía. Ladrón, suelos. Ah, yo tengo minis, Najee. De para allá, Najee. Uy. A ver. ¿A dónde voy, Najee? Busca de los nuevos. Play, 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 chicos. Solo voy a saludar porque me tengo que trabajar. Efe, Pablo. Mira, mucha suerte. Y gracias por pasarte, por los vitazos, por desearle cosas bonitas a Noodles, como rozar los dos de los tuyos. Nos andamos bien. Najee, no te vayas, Najee. Tengo un potis. Allí es, Pablo. Nos vemos, Pablo. Muchas gracias por pasarte. Ok. Qué idiota. Ya va a abrir eso. Y bueno. Hay una puerta al lado, literal. Y yo de... Y yo de neandertal aquí. Ah, rompe. Play, play, play. Ya se me quitó el sueño. Qué bueno. De nada. De nada, Vane. Ya puedes ver más monas chinas. De nada, eh. Pinche chamac. Ya ni gracias dice. Soñan sin mí. Roleta, ojito. Nada, buenas noches a todos. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pablo. Eh, eh. Me fui bien. Me fui bien con uno de los exámenes de... Uy, ¿por qué, Noodles? Oh, sí. ¿En qué sentido? ¿En calificación tal cual? ¿O en qué? Tengo gracias a todos. No. Qué pacho, Noodles. ¿Cómo crees? Viní. Ahí voy a hacer. Yo los llevo porque tengo espacio. O si alguien los quiere usar. Es que según yo, todos traemos escudos. No, no es cierto. Esa es la tiendita. Sí. ¿Para qué? Para mi arco. Ok, porque creo que acá hay una de esas cosas combustibles. Y te sirve igual. Ah, vale. A ver, las minas, Snatch. No, pues, díganme a rescatarlas antes. No, las perdí, te lo juro. Y yo, what the fuck, ¿dónde están? A ver, Snatchy, te confirmo si están... No, no están. Pero te digo si hay luz cierta. Porque a esta hora es cuando salen. Se ven las bolitas. A ver. Bolitas. Puntitos rojos. Cerca de los árboles. Debe haber. ¿Sabes para dónde va a haber? Ya sé dónde. Busquemos, busquemos. Va a empezar la partida. Estaba difícil, horrible. Ah, es super difícil. No me acuerdo si les conté de un profesor. Hijo de su pinche madre. Najee, ahí hay un chingo de luciérnagas. Ah, ahí. Voy a ver si puedo marcar. Ah, mira, ahí te la marqué. A mí me caben en minis todavía. Voy pa' allá. Ya vi dónde está este texto. Un profesor nos dijo, miren. Esto es el... Esto es los temas que vimos, ¿ok? No peleen ese 20% de los temas. ¿Por qué no los vamos a ver, chicos? ¿Cómo creen? Todo menos este 20% de los temas. El 80% del examen fueron esos 20% que no debíamos de pelar. Fui como de... Profesor, no mami. Niña mami. No estudié nada y todos estaban bien sacados de pedo. Normalmente no me gusta. Pero yo siempre que la de Google. Porque dije, nada, chico, profesor. ¿Para qué chingados me dicen? No estudien esto. No sé, pero yo llevo nueve. ¿Tamposo? 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 Ay, Nayib, ni digas por qué. Porque sin comentarios, ¿eh? Me encanta que no le sé nada a Nayib de trampa o así. Pero de todos modos le dio risa. Así que sí que... Dicen que el mes... El mes... Dicen que el pez muere por su propia boca. ¿Ah, pues? ¿Cuántos meses? Y no llevo... Como pesa fuera del agua. Sin comentarios. Me fue culero cuando... Ah, yo lo vi. Horribles. Sonax se fue a dormir, este... Ay, cabrón. ¿Fueron ustedes? ¿O fue a nosotros? Este... Se fue a dormir. El Sonax. ¿A qué hay de estas cosas? Oye, si yo necesito también los cierran. Ahora ve. ¿A qué hay de estas? Ya, tengo gracias. Hazme necesito. Así es todo, hermanita. Ah, ah. Oye, espera. Ay, hija de tu... Espera, oye. ¿Eres Nayara? ¿Eres Nayara la famosa ilustradora de Banners Piola? Sí, eso es. Fírmame la espalda. Andale. Fírmame la espalda. Sí, sí. Ven. A ver, ¿qué dice? Con odio y desprezo. What? Y como la carta de Daria, ¿no? En... ¿Cómo se llama esa película? De los... De los chavitos. Querido Jesus. Te odio y te detesto. Eres peor que la muerte. Tu presencia me provoca el vómito. ¿No la han visto? Es que no recuerdo cómo se llama. La pequeña patilla o la patilla. No, pero... Que sale un niñito. Tengo... Tenemos un dólar. Tenemos un dólar. Hey, 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 hey. No. Y luego sale. Tengo un papi niño. Tengo un papi niño. No. ¿Qué ven ustedes? Hombre. Ven pura televisión basura. Se la han de vivir en Twitch, ¿verdad? Ajá. Ajá. ¿Qué dice? Este, qué... Bueno, las tengas nombre. ¿Cómo estás, Luigi? Muy buenas. Eh, joder. Buenas noches. Ojo. El sorteo y entreo que... ¿Qué? Yo solo leí sorteo y entreo. Dice... GG. ¿Cómo andas, Luigi? Se va, gámbolo. Este me... Joan, no quieres jugar. Mira, sin pedo, saco a Nayi y te meto a ti, eh. Ah. No importa, no importa. Ya ves que no le importa. Entonces, pues, la saco y ya... Ah. Tú entras. ¿Cómo voy a sacar a mi compañerita de juego? Te sacaría a ti para... ¿Asegura? Para yo. Ah, ok. Cámara, cámara. Te vuelvo a decir algo bonito. Cámara, acción. Pregunta, ¿quiénes han visto tilteado a Testa? Es algo bien bonito. No creo. No lo he visto. Ya tiene mucho que no se tiltea el Testa. Está bueno. Que eso es bueno, eh. Eso ahora viene bien. Ay, guácala. ¡Aplástala, aplástala! ¡Aplástala! ¡Aplástala! Esta cosa se reproduce. Esta cosa se reproduce. No, que no se moje. Iba a decir que no se moje en el agua. ¿Dónde más, pendejo? Que no se moje. Es como los Gremblings. Es como los Gremblings. No, aplástala. Fuimos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Algún pedo? Dímelo. Dímelo. Es más, Nayi. Dame un segundo. Ven, cuéntame tus pelos. Dime. ¿Qué? Aquí estoy. ¡Dija de tu pinche! Uf, el juego te quema, perote. Sí. ¿Están disparando o qué? No, soy yo. No, no es Nayi. Digo, sí, es Nayi, es Nayi, es Nayi. Ajá. No, quise. Ahora va a estar. ¿Qué me jure? ¡Cole! ¿Gente? Gente. ¿Y en la casa esta? 23. ¿A perro? Estoy muy nadie. Estoy muy nadie. Oye, si le estoy bajando a alguien. Me encanta. ¿O no? Bajé a alguien. No sé cómo es chingados, pero bajé a alguien. Y lo estoy matando. What the fuck. Maté a alguien. Acabo de matar a alguien. Gente por acá. Uy. Gente por acá. Ay, güey, ¿por qué no estoy marcando? Estoy marcando como en... Warzone. Es malo eso, eh. Oh, yo. ¿Sabes quién es? Bien, bro. ¿Por qué nunca te pasas, carnal? Así como quieres que te invita. Ah, ok. Mira, tiene sentido. Nayi, aquí hay una de estas. Creo que es la que tiene menos. Cole, cole, cole. ¿Disparos con Nayi o por Nayi? ¿Dónde están? ¿Me los pueden marcar? ¿What the fuck? ¿Cómo llegó el Wada hasta acá? Bueno, chicos. Vamos para acá arriba. Gracias por pedir. Me lo dos veces. ¿Qué? Gracias por pedir. Me perdí ahí. Ah, ya perdí. Ah, qué pinche, Yoba. ¿Cómo pierdes tu loot? Pregunta seria. No hay que ir aquí. Yoba. Ah, buen punto. Tengo una frase, chicos, con mis amigos de Xbox de antes. Digamos, este, Pablo, Jaime y así. ¿Sí está en zona? Está en zona. ¿Está en zona? Ajá. Porque la primera vez que fuimos al Nether. Porque, o sea, literalmente, Jaime, Jaime, Gerson, Pablo, no sé si conocen a Hunter. Algunos sí. Los demás ya no. Bueno, con esos compas jugamos Fortnite desde el principio, literal. Digo, Warfare, no, Warfare, que es la chingada. Minecraft. Minecraft. Y. Por lo que se nos distraíos es que estoy viendo, si no hay gente. Y, o sea, literalmente lo jugamos desde el principio. Y fue como de, güey, actualizaron que si haces esta madre con obsidiana, consigues ir a un mundo acá, cabrón. Y, y chingón, como, como el, como el así, dime. ¿Sabes que te puedes conseguir una cara gratis? Eh, sí, gracias. Y. Pensaba que me ibas a decir que es un buen dato. Que buen dato, crack. No, sí, es que sí he visto esos de dónde conseguir las cosillas. El punto es de que este compa, este, ah, gente por aquí. Y viene brincando. Y suben acá, tal vez. Voy. Llegan y dicen, no, pues vamos al, no le crean Jaime. Te acuerdas muy bien desgraciado, estoy seguro. No, pues vamos a, acá, acá hay algo. Sí, se lo hizo. Está, traer un material. Y yo no tengo material. Creo que le ayudé a matar esa cosa. Se quema. Un jabalí. Cuidado que trae arco, menos 15. Cambió de material el desgraciado. Se va a sumar. Menos 68. Se va a sumar por aquí, estoy seguro. Estoy buenísimo con este. El punto es que les digo, pues ya es de noche, ¿no? Pero así, vamos a dormirnos. ¿Se han dormido en el Nether? Pregunta seria. ¿Alguien se ha dormido en el Nether? Traía diamantes, cosas súper violas y explote. Las camas son dinamita ahí. 22. No sabías eso. No, no sabían. Y qué parte era nuevo el juego. Que era la actualización del Nether. Y nada, sí, es todo súper triste. Qué pesado. Me voy acercando. Cuidado, la zona, la zona, la zona, la zona, la zona, la zona, la zona. Para allá, Pedro. ¿Te acuerdas, Jaime? O si, no, ¿qué pasó? Caballo lento acá. No, me perdí. Salí, Jesus. Ya era hacer la meme. Un gustazo verte, viejo Illuminati. Nos vemos. Brian, un gustazo. Espero que andes bien. Ahí, 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 ahí luego sacas el... La viste al Shine, cabrón. Tú sí que sabes lo que es el Shine. Los andamos viendo. Gente, ese lado, Najee, cuidado. Muerto, excelente. Los otros están por acá. Ahí, justamente. Y les están tomando construcción. Un poquito aquí. Gente abajo, gente abajo. Ok, menos 68 ese compa. Menos otro 68. Está blanco. El de aquí. No, te creo que no te vienes, eh. Menos 15, menos otros 15. No, hay otro aquí. Usando la lógica de Minecraft, por si te interesa. A ver, espera, ¿cómo? Hay un video donde explican el por qué explota. Ah, claro, pásamelo. Me interesa. ¿Por qué nos están moviendo? What? Ok, bajé a otro. Ya solo queda uno, creo. What the fuck? Creo que esto ya le super ganamos, ¿eh? Ok. Pues, GG o no sé. Te quemas. Te quemas. Te quemas. Estás yendo hacia donde la tormenta te va a comer, hermanos. ¿Qué estás? Estás en esa casa. Me están curando, ¿no? No, pero ahí viene la tormenta. Me están curando. Como 10 meses me estuvieron chingando con... Güey, mis cosas. Güey, mis cosas. Me acuerdo bastante. Vamos, Nayi. Carrean a Nayi. Ojito a la Nayi. En este momento, pero no se ve como una Nayi. Ataca a su pequeña breta. Nayi ayuda a carrear. Eso es una gran asistencia. Nayi, miren. Empieza a olfatear a su próximo lecho. Enemigo el cual pudo haber escaneado para salvar su ubicación. En ese momento, Nayi. Salvaje. Imponente. Abre sus alas. Y para distraerse a su enemigo hace... ¡Cocó! ¡Cocó! Maté a alguien. No, Nayi. Quita eso. Quita eso, Nayi. Ponte armas. Ponte armas. Ese. Ok, buena. ¿Quién falta? Falta... Un pobre. ¿Ya no tienes balas, Nayi? Nayi, ¿ya no tienes balas? Oh, buena. Es que te estás siempre en los carros. ¿Verdad? ¿Qué baile tan perrón? Que parece gata, eh. Nayi, no te escuchas, por cierto. ¿Qué? ¿Baele tan perrón? Eh... Por aquí, Jesus. No, por susurro. Por favor. Amigos, ya me dormí. Descansa, no nos pasamos ahorita noche. Jesus, hay espacio para uno. Lo apartó este Osir, Luis. Pero ahorita siquiera hacemos rotación. Pero yo había apartado Osir.